Coulomb utilizó una balanza de torsión para comprobar experimentalmente la expresión por él propuesta para la fuerza entre cargas puntuales. La balanza de torsión unifilar tiene en su parte superior un micrómetro al que se fija un hilo de plata. En el otro extremo del hilo se suspende horizontalmente una delgada varilla de material aislante. En un extremo de la varilla se fija una esfera de médula de saúco y en el otro un pequeño disco vertical de mica que sirve de contrapeso y para amortiguar las oscilaciones. Una segunda esferita de saúco se dispone, fija de manera que en reposo haga contacto con la primera. Alrededor de la cubierta cilíndrica de vidrio a la altura de la varilla se pega una tira de papel dividida en 360 grados. Girando el tornillo micrométrico se ubica el sistema móvil en la posición requerida. Aplicando sobre la bolita móvil una fuerza el sistema comenzará a moverse retorciendo al hilo que reacciona con una cupla proporcional al ángulo de torsión. Y que vamos a denominar cupla antagonista para diferenciarla del par motor aplicado inicialmente. El movimiento del brazo finaliza cuando ambas cuplas se igualan. Indicamos con alfa 1 el ángulo correspondiente a esta posición de la escala para esta posición de equilibrio. Girando el extremo superior del hilo, un ángulo beta en sentido contrario al anterior e indicado en la escala del micrómetro. El sistema móvil se aproxima a la bolita fija alcanzando el equilibrio en la posición alfa 2. En este caso el ángulo de torsión es la suma del giro alfa 2 de la parte inferior del hilo y el giro beta en sentido opuesto de su extremo superior. La relación entre ambas expresiones depende solamente de los ángulos medidos y permite comparar los pares aplicados. De esta manera Coulomb pudo comprobar experimentalmente su hipótesis.